Este ayúdame, el diputante, el Padre de la Chierra, el blanco y el Espíritu Santo. Este amor, este abitador, lo he comprimido, el lugar de luz. El Padre de la Ciencia, que nos acogló su amor. Por el Padre de la Ciencia, que nos acogló su amor. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Aplausos